¿Qué es los neumólogos? Los neumólogos, que además de ser neumólogos, nos dedicamos a la neumología intervencionista, aportamos el valor añadido de que hacemos las técnicas diagnósticas y terapéuticas más habituales en los pacientes con patología respiratoria. Nos va a permitir no solamente estudiar al paciente en la consulta, sino que también vamos a ver la forma más adecuada de obtener los diagnósticos y también conocer todas las terapias y las posibilidades terapéuticas de una forma directa, ya que somos nosotros los que las realizamos.